Esta semana en Global Hit 178, Brasil, Anita Puerto Rico, Daddy Yankee China, Timmy Argentina, Luciano Pereira Estados Unidos, Lily, Dickie y Chris Brown México, Rage Canadá, The Weeknd Colombia, Sebastián Yatra Niki Yam Rusia, Sir España, Álvaro Soler Inglaterra, Anne Marie Global Hits con Armando Plata Las 12 canciones más populares en diferentes regiones del mundo Esta semana, no te lo pierdas Gracias por ver el video